¿Qué es el Hagatón? Bueno, el Hagatón es un sistema donde vamos a hablar de innovación abierta, es decir, capturar ideas de muchas fuentes de todo el ecosistema, básicamente, y va a tratar específicamente de lo que es la sensorización del suelo, que va a permitir, a través de volver más inteligente todos esos datos que se recopilan, para mejorar efectos, por ejemplo, en situaciones de sequía o en situaciones de inundación, y creemos que eso conecta con la realidad actual de una forma directa. Y, para saberlo también, esto es parte de un trabajo colaborativo entre el INTA, con toda su capacidad federal de innovación y de investigación, junto con Microsoft, que, bueno, tenemos tecnología de clase mundial, ¿no? Claramente nosotros queremos intervenir ayudando a resolver temas grandes del mundo. Uno es alimentar a toda la población, hacerlo de forma sustentable, y creemos que hoy, a la escala que estamos hablando, sin tecnología no se puede hacer, y nosotros aportamos esa tecnología. Y también yo, personalmente, creo, y la compañía cree, que desde Argentina se puede innovar para el mundo, ¿no? Creemos que la tecnología, a partir del ecosistema, vemos en nuestro espacio muchas AgTech, que solucionan problemas específicos para productores y para el campo. Entonces, tener un ecosistema cada vez más rico y una tecnología más disponible para cualquier productor, independientemente de su tamaño, indefectiblemente, algo bueno va a traer para todas las personas, y para el agro en particular, y para Argentina en particular. Si uno hace la traducción inmediata de lo que significa hackathon, estamos hablando de un encuentro de desarrolladores. Pero en este sentido, el hackathon lo que busca es tener distintos grupos resolviendo desafíos que son diarios dentro de la PES del campo. Por ejemplo, planteamos tres escenarios, como es la siembra de maíz, como es la pulverización, la cosecha de trío, y cada uno de estos grupos que se puedan ver por aquí van a estar resolviendo algunos de estos tres desafíos a partir de poder conectar los datos que provienen del campo, de los sensores, como puede ser la presión, la ovedad, la temperatura, llevándolos a la plataforma que Microsoft Word propone como para generar estos desarrollos, que es WFNV en Azure, y poder hacer la analítica avanzada y visualizarlo de una manera muy sencilla. ¿Para qué? Para que permitan brindar recomendaciones, para que permitan brindar justamente esa información de contexto para poder tomar decisiones. Lo que se busca es democratizar el acceso a la tecnología. Las soluciones finales que salgan desde hackathon pueden ponerse a disposición inmediatamente de los productores. Estamos en un mundo complejo en el cual tenemos que tomar muchas decisiones y yo creo que en la actualidad tenemos múltiples fuentes de datos e información. La historia es poder integrarlas a toda ella para llegar a una decisión agronómica en el caso de TED. Existen herramientas actualmente de procesamiento, que se llama inteligencia artificial, que podrían llegar a integrar esta información y darnos un mejor pronóstico de la situación en la que estemos trabajando. Yo creo que es fundamental sistematizar toda esta información, darle un sentido y validarla con la información real del campo. Este conjunto de cosas van a potenciar y van a hacer que podamos tomar decisiones más favorables para lo que es el manejo de los cultivos, el manejo de los temas de producción.